Pasa el tiempo lentamente a la espera de llegar El día del cumpleaños yo no puedo esperar Ando siempre suspirando y bajito tarareando Cumpleaños feliz, me deseo a mí Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Esperar un año entero tiene su buena razón Todos los amigos quieren prepararse un montón Mil regalos encontrar, luego todos a cantar Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Tener miles de amigos, esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños, uno puede celebrar Un pastel para cortar, todos juntos a cantar Cumpleaños feliz, para mí y para ti Feliz cumpleaños feliz, para mí y para ti Feliz cumpleaños, que los cumpla feliz Feliz cumpleaños feliz, que los cumpla feliz Feliz cumpleaños feliz, que los cumpleaños Esperar un año entero tiene su buena razón Todos los amigos quieren prepararse un montón Mil regalos encontrar, luego todos a cantar Este año es feliz, te deseamos a ti Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Tener miles de amigos, esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños, uno puede celebrar Un pastel para cortar, todos juntos a cantar Cumpleaños feliz, para mí y para ti Que los cumplas, que los cumplas feliz